Guatevisión presenta a esta hora del día. Vamos a ver cómo está Calzada Ruzbel, muy tempranito, por supuesto, para mostrarles el panorama de cómo amanece nuestra ciudad capital con una temperatura bastante, bastante fresca, 15 grados la temperatura actual, es lo que nos indica el termómetro para este 9 de noviembre, a esta hora del día. Ahí tiene usted entonces esta imagen que dice más de lo que nosotros podamos en torno al tránsito, cómo está el ingreso y la salida de la ciudad capital a esta hora de la mañana. Bueno, estamos observando entonces parte de lo que ocurre a esta hora del día. Nosotros los saludamos y le agradecemos su presencia. Obviamente, el tema del día más relevante es que el magnate Donald Trump gana la presidencia en Estados Unidos, ya un resultado contundente que se conocía al finalizar las horas de ayer. Obtiene la cantidad de electores necesario entonces para ser el nuevo presidente el de ese país. Un tema que estaremos analizando entre todas estas aristas que se desprenden de un análisis de lo que sucederá en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica. Pero además de esta noticia, vamos inmediatamente con los títulos del país y lo que ocurre en el mundo. Ustedes pueden encontrar en mi persona una nueva apertura en el Congreso. Respeto, humildad, la que me ha caracterizado siempre, pero también cada quien tiene su forma de ejercer. Con 106 votos a favor, fue electo el diputado Oscar Chinchilla como presidente del Congreso de la República para el periodo 2017-2018. En juego intereses de Telefónica y vea quiénes conforman la planilla. Aquí hay intereses de la televisión abierta. Diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza. presentaron una denuncia en contra del presidente Jimmy Morales, tal y como usted lo pudo escuchar. En otros temas importantes, en el caso denominado Bantrab, un negocio familiar, jueza a cargo, resuelve ligar a seis personas a proceso final. A partir de hoy se quedaría, después de realizado el acto, quedaría instaurado ya el proceso de inscripción de planillas. Se van a anunciar también las fechas hasta qué tiempo van a estar. Consejo Superior Universitario dio a conocer las fechas para la elección de la nueva Asociación de Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Autorías de la SAT señalan que la recaudación acumulada de enero a octubre llegó al 98.8% de la meta, una cifra que consideran importante. En Noticias del Mundo, el empresario Donald Trump gana las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Bueno, y al momento de votar, el candidato hablaba de que se esperaban resultados interesantes para la jornada, anticipando lo que más tarde se daría a conocer. Tenemos que hablar de las noticias del deporte y es que Deportivo Mictan y Martínez se enfrentan esta noche, esto dentro de la penúltima fecha del torneo de apertura. Y también hablaremos de otros temas deportivos. El volante alemán del Real Madrid podría perderse varios juegos por su lesión del fin de semana. Noticias del Mundo del Espectáculo hablamos de Angelina Jolie y Brad Pitt. Finalmente llegan a un acuerdo para la custodia de sus hijos. Te contamos los detalles del mismo. El volante alemán del Real Madrid Un saludo muy especial a toda la gente en el interior de la República que se está despertando ya con nosotros, que están a punto de compartir con todos ustedes. Así que muy buenos días desde la ciudad de Guatemala, específicamente el edificio Tical Futura. Le decimos, bueno, esta es la vista que tenemos de la calzada Roosevelt. Así que buen día, Guatemala. Bueno, indudablemente arrancamos este día con este hecho histórico. Gana la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, contra todo pronóstico, contra lo que las mismas encuestas arrojaban. Donald Trump es el nuevo presidente de ese país. Ayer se confirmaba ante la incertidumbre de muchos analistas que hasta último momento, esperando los resultados de la Florida, que es un estado que obviamente define una elección, pues se daba ya a conocer que por una ventaja considerable e importante, Donald Trump era electo presidente de Estados Unidos. Bueno, y tenemos que hablar también de estados importantes, como por ejemplo Ohio, que desde 1960 aproximadamente se ha considerado un estado que define quién será el ganador y era para los republicanos. Y tenemos que mencionar también cómo Donald Trump y todo su equipo republicano se posiciona en estados en donde no se había ganado de materia en cuanto a los republicanos, desde Ronald Reagan, por ejemplo. Así que se ve una sorpresa, completamente, como tú lo decías, Ricardo, contra cualquier pronóstico y contra cualquier encuesta que se pudo. Bueno, y este republicano ha conmocionado a todo Estados Unidos y al mundo entero que estaba muy pendiente de estas elecciones al derrotar a la demócrata Hillary Clinton. Trump, recordemos, es un populista con un discurso que muchos consideran xenófobo y antisistema, que ha roto todos los pronósticos de sondeo y logra una victoria que muchos dicen lleva al país a lo desconocido. Ya se daban algunas protestas y, por supuesto, que los mercados reaccionaron inmediatamente al enterarse de la noticia. Definitivamente, las primeras señales de la victoria del peso mexicano, por ejemplo, y una fuerte bajada de las bolsas asiáticas. Esta es la realidad. Entonces, veremos qué ocurre con las primeras reacciones internacionales. Bruselas admitía que será difícil trabajar con la nueva administración de Donald Trump. Rusia espera reformular sus relaciones con Washington. Y los republicanos mantienen el control de las dos cámaras del Congreso de la República. Tenemos que mencionar, además, que, bueno, por primera vez desde el año 2007, los conservadores dominarán entonces la Casa Blanca del Capitolio. Como bien lo decía Ricardo, la victoria de Trump ha impulsado al partido, también en las elecciones estatales, cuando las encuestas auguraban que podía suceder completamente lo contrario. Confirmado entonces, bueno, de ayer ya lo sabíamos, hoy lo titulan la mayoría de los matutinos a nivel internacional. Donald Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. No hay vuelta atrás. Están muy ansiosos también esperando las declaraciones de Hillary Clinton. Solamente el vocero, el jefe de campaña de los demócratas, daba unas breves palabras. Y veremos qué pasa en esta jornada con Trump ya electo presidente. Bueno, esperamos que se quede con nosotros, porque sí, durante esta jornada de BLM Noticias tendremos un análisis de sus planes de gobierno. Bueno, qué es lo que sucede, además de aquí en adelante, sobre todo en materia latinoamericana, que es lo que más nos compete. Pero empezamos hablando del clima como todos los días, porque hay que conocer las temperaturas. Hillary, buenos días. Buenos días compañeros, buenos días a todos en casa. Estamos iniciando la jornada con mucha información que proporcionarle, pero también tenemos que darle noticias con respecto al clima. Y vemos que Guatemala amanece entonces con una temperatura de 15 grados centígrados en la ciudad capital, posibilidades de lluvia que se siguen manteniendo bajas con un 20%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 5 de la mañana con 58 minutos. Estaríamos viendo entonces los hermosos atardeceres del mes de noviembre a partir de las 5 de la tarde con 32 minutos. Tenemos entrada de humedad en ambos litorales. Y nuestra recomendación es que se prepare, porque las temperaturas aparentemente van a seguir bajando, esperando que este fin de semana pueda llegar hasta los 9 y 7 grados centígrados, específicamente en el occidente y franja transversal del norte. Las lluvias persisten en algunas regiones del norte de nuestro país. Y le mencionamos que para este 2016, la última semana de diciembre y la primera semana de enero, serán las más frías del año. Por lo tanto, las autoridades están esperando recomendaciones para que usted entonces se prepare para estas entradas de frente frío, que podrían ser entre 12 y 14 entradas de frente frío para este fin de año. Son las 5 de la mañana con 54 minutos. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles serán las temperaturas más bajas y máximas para este fin de semana, los próximos cuatro días y también las extremas en cada uno de los departamentos. Recién estamos iniciando con mucha información. Muy buenos días, Guatemala. Bueno, siguiendo muy de cerca las redes sociales, todo lo que ayer se comentaba. Compañeros, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, hoy miércoles. Con otra realidad. Muchos dicen, bueno, ¿por qué la incidencia o el seguimiento tan preciso, tan puntual de la elección del presidente de Estados Unidos? Porque obviamente Centroamérica, Guatemala, Latinoamérica y el resto del mundo depende de una u otra manera, bueno, el caso de Guatemala y Centroamérica mucho más desde el punto de vista comercial de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos. Esa es la gran importancia de la elección del presidente de ese país. Sí, definitivamente, y eso es justamente lo que tenemos que analizar en el tema internacional y hoy nos, bueno, abarcaremos muchísimo más este tema, Crisca. ¿Sorprendidos o no? Exactamente. La verdad es que sí, yo ayer, pues, como todos me imagino, estábamos viendo el análisis que a través de los canales internacionales realizaban y decían, algo que me llamaba mucho la atención, seguramente en todas las encuestas que habíamos visto y que habíamos analizado en días anteriores, previo a esta elección, seguramente habían votos y habían personas que no habían sido tomadas en cuenta o que no habían sido publicadas dentro de estas encuestas, porque, pues sí, el asombro de que la diferencia era bastante en términos de personas, obviamente, americanas, que están cansadas de los mismos políticos de Estados Unidos y que, bueno, decidían entonces votar por lo nuevo. Esa era la decisión y que, precisamente, ese es el análisis que habíamos realizado días atrás. Así que, totalmente sorprendido. Cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos. María René es el tema que hoy nos va a ocupar, entre otras tantas cosas, pero el resultado se da a algunos estados en que las encuestas favorecían notablemente a Hillary Clinton. Hasta los últimos sondeos también votaron, en su mayoría, por Donald Trump. Es realmente complejo. Más allá de la Florida, que era un tema determinante, pero muchos otros lugares que no acompañaron a los demócratas. Se creería, se había creído que los hispanos en la Florida iban a realmente pronunciarse en contra, por ejemplo, de Donald Trump, que había tenido esos comentarios desde su campaña muy racistas. Pero, al final, los últimos días, Donald Trump viaja a Florida, se reúne con la vieja política cubana, por ejemplo, a explicarles de que él realmente no iba a ser tan abierto con Cuba como lo había sido el presidente cubano. Y, obviamente, bueno, eso resuena y la vieja política cubana, bueno, todavía sostiene un gran poder político en la Florida. Entonces, vimos un cambio. Fuerte, por lo visto, ¿eh? Exactamente. Hay otros estados también, Ohio, sorprendió también muchísimo. Y ya cuando se vaticinó Ohio para Donald Trump, ahí ya, como decías tú, históricamente ha sido el estado que determina quién gana las elecciones, independientemente del partido. Esta vez lo ganó Donald Trump y ya muchos estaban vaticinando que él sería el ganador. Pero, algo que afectó a Hillary Clinton es que los afroamericanos, la comunidad latina, no salió a votar como se esperaba que iba a salir a votar. Y eso le afectó. Porque si los números en esas poblaciones hubiesen sido más altos, probablemente la historia hubiese sido diferente. Pero, realmente, no obtuvo el respaldo que se creía que iba a tener de los afroamericanos y de la comunidad hispana. Bueno, y una sorpresa que decían, la tienen incluso ellos, porque se dice que no se obtuvo ese discurso de Hillary Clinton ayer, solo la llamada que le hace a Donald Trump para felicitarlo, justamente por eso, porque estaban tan sorprendidos, que no sabían exactamente qué era lo que había pasado, cuando ellos tenían seguros estados que, al final de cuentas, fueron para atrás. Bueno, ayer con los analistas hacíamos que casi el 80% de probabilidad de que Hillary Clinton fuera la nueva presidenta de Estados Unidos. Realmente muy sorprendidos con estos resultados. Sí, muy sorprendidos. ¿Y saben qué? Y lo que se ve es que también el factor de ser mujer no fue tampoco tan impactante como uno hubiese pensado. Porque, inclusive, o sea, sí, Hillary Clinton se llevó el voto de las mujeres del 54%, me parece, del voto de las mujeres, pero, inclusive, eso está por debajo de los votos que saca, por ejemplo, Barack Obama cuando gana su presidencia. Es decir, la mujer decía, bueno, ya voté por Hillary cuando estuvo Obama, ahora quiero algo nuevo. Es que ese es el tema. Algo nuevo. Iban en contra de lo establecido. Un fenómeno Jimmy Morales, siento yo, ¿verdad? Exactamente, sí, iba a decir, a pesar de que esto nuevo represente cero experiencia en la política. Cero experiencia, hay un historial complejo de una persona sospechada de evadir impuestos, de una persona que en su realidad empresarial acostumbraba a manejar las cosas no como equipo, sino como un líder casi autoritario que definía, obviamente, en su empresa privada lo que se hacía o lo que no se hacía, cómo va a lograr congeniar, formar verdaderas alianzas, escuchar a los analistas, pero además se enfrenta a otra realidad que lo favorece completamente, tener un Congreso republicano también. Entonces, esa es otra herramienta bastante peligrosa. Y el Senado también. O sea, Senado y Congreso, ambos republicanos quedaron esta vez. Yo no sé, yo, hay que preguntarle a los analistas, pero yo siento que los republicanos dentro del Senado y Congreso lo van a mantener también un poco como atado, o sea, en la realidad. Como que le van a decir, nosotros, bueno, vamos a seguir con las políticas, pero sí te, o sea, pero también tú controlate. Lo cierto es que para Hillary Clinton también iba a ser muy difícil poder gobernar.